Música Llegó la ropa de malosos que andan rimando en las calles Puros hay coloco, loco, forjados en las canales Con jales ilegales seguimos haciendo trams Ando de los tramos tumbados y las chompas bien arrapa Soy de enero Nuevo León, la ciudad de las montañas Bueno rato si lo quieras y te duermes hoy te apaña Del barrio traigo escuela y aprendí a cumplir misión Lucha, escucha mis canales, los más locos en acción Soy del pinche, bote loco, la ciudad de las montañas Donde apunta el clima, el muerto en reda, doy la telaraña En la prisión del pandillero, donde solo clima escucha Calles, armas, drogas y matos con la capucha Mira, escucha, Tango León, mi tierra, simones, mi loca city Solo si gangueros van a baño con graffiti Money over pinches, esta ley en Monterrey Sigo como siempre tomando a los pinches M-I-L-I-C-A, Checa, barrio Azteca Montelocos, clica gruesa, no barrio Soldado delguero, bandos pandilleros Que se mueven entre cerros, gangueros Esta pinche armada nunca va a parar Viene a disparar, viene a controlar Toda tu mente, lucha con el cuente Si tú eres chapete, puedes acabar muy mal Todo inconsciente Ya llevo el pinche pelo, güey, bien listo pa' la batalla Vengo del monte loco, donde el yudo me falla La gente me conoce porque soy bandido Con puro locos, en el barrio he crecido Sigo en las pinches calles viviendo la vida chueca Conectando con el pichero y hablo del barrio Azteca Siempre ando bien al tiro, güey, ya se la sabe Póngase bien, venga, aquí nunca se clave La llamada al celular, comienza la conexión En los barrios más prendidos Hasta el diablo en la reunión Puro perro que hace clon Controlando el nuevo llor En las ramas de evanguitas Un mando de un tabacón Como no, loco Ya saben de dónde somos Dónde rondan los bandidos Mientras hay siempre ojos rojos Escandalosos, clandos en esta base El barrio Azteca Saber de que tirase Somos del monte loco Vamos, siguen locos El mero nuevo león Puro pelón, ciclón Somos del monte loco Vamos, siguen locos El mero nuevo león Puro pelón, ciclón El Inesip es el monte loco, el monte rey A low barrio, barrio Azteca Vuelvo en tu domain Mirabacha Los soldados son de la milicia Puros pelones, callequeros Hingos de Pancho Villa De los cerros, lado sucio Esto es Nuevo León Southside, Eastside Ya sabes dónde voy Mirabacha Es de puros Zincos en el cerro Perros de guerra Mexicanos, mexicanos, locos, sultameros Pues siempre sabes dónde somos Pa' qué chingos le contamos Somos los del monte loco Los que levantan lo barrio Como barrio Nos ves diario Y nos curamos de la risa Estamos endemoniados Wey, pues nunca voy a visa Se desliza La mente de todos estos cabrones Cuando andan en la tirada La verga los pano chones Después el juego No se hizo pa' la pinche gente cabra Así que ponte bien verga Ven con las cosas que ladras Ya fue de la oscuridad Como un demente conflictivo Trayendo a tus oídos El sonido adictivo En este pinche juego Mira, tengo mucha labia Inyectando mi veneno Como un perro con rama Yo represento a la ciudad del cerro Póngase verga Aquí lo matan perros Hazle con cuidado Somos puros trastornados Y como demonios Los tenían encerrados Soy un pinche cyclone Vendiendo lo mejor Vendiendo kilos No te hagamos Aquí en Nuevo León La vida recio con Yo soy ese pelón Loco de tumbados Que pesa en las calles Pañuelo, bro En mi carro, lo Mata castor No dejó la barredora Ya llegó Yo soy el más felón De Monteloco En él es hoy Ya sabes tu homeboy Milicia mexicana Pro pinche cyclone Pro felón Ya allí en el barrio Con la 4-5 Quebramos a contrarios Pónganse al tiro Con mi ganga Que tu melodio Se convierte en tu pachanga Andamos en la rama Bien armados Todos mis soldados Estamos preparados Para matar a quemaropa Un chico de fierrazos Te ponemos en la chopa Somos del mundo Del loco Con vados y bien locos Del mero Nuevo León Puro Pelón Cyclone Somos del mundo Del loco Con vados y bien locos Del mero Nuevo León Puro Pelón Cyclone 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 Gracias por ver el video.